Pero muchas gracias por haber venido La verdad que para mí es un honor que el CEM me haya convocado en esta instancia que tienen ellos de elegir el logo de la institución Es una institución que viene trabajando en Pellegrini hace muchos años y realmente la idea de tener un logo me pareció muy importante ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Representada a nivel gráfico y de otras formas Y me presionaron Y no el accionar que viene a tener Es fundamental que ustedes No se puede subornar Porque bueno, todas las promociones son en función de los... ¡Pasa, Juan! ¡Pasen! Pasen que en presentarse Tanto yo como el servicio y la comisión representada también por Susana valora y bueno, por eso estamos en esta instancia Histórica para el CEM Porque a partir de ahora va a ser nuestra... En 34 años donde no hemos tenido logo No hemos tenido logo No hemos tenido logo Así que bueno, para nosotros es muy importante Como ustedes sabrán Bueno, fueron convocados a realizar logos Nosotros la semana pasada En base a la gráfica que va a contar a ustedes Bien, tuvimos algunos aspectos en cuenta Para también ser objetivos con todos Y ya que había gente adulta y chicos que participaban Poder ser objetivos y poder elegir con un mismo criterio Uno de ellos fue que luego se pudiera haber... No es el que no. Sí, no es el que no. ¿Sabes qué? ¿Vamos a pagar si para qué? Porque al menos un caso tiene... Sí, pero que estamos conectando Si ha hecho arroz Sí, no, 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 no. ¿No hay que pasar? Yo tengo de todo, yo tengo de todo, yo tengo de todo, yo tengo de todo, hasta que se va a llamar a mi papá. Muy, perdón. Eso es esencial porque nosotros estamos preparando, y el mundo necesita saber por qué lo puede... Sí, sí, no, no. ...en el transcurso de la vida de la institución. Y siempre va a ser larga, pero para toda la vida. También habíamos hecho de requisitos, tenía los requisitos que te estuviese de nombre, sí, de la institución, CEF número 41, y el lugar, digamos, peledín. Después cada uno elegía su forma de cómo llevarlo. Vemos que hay diferentes, y cada uno nos llevó para el lado que más les gustaba. Sí, algunos trabajaron... Otro, otro, otro... Otro, 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 otro... Mucho, otro, 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 otro... Sí, otro, 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 otro trabajo. Sí, no me expliqué. Es que son un montón y la verdad que se nota el trabajo de todos, y que lo hayan hecho, y los chicos... Hay varios chiquitos también, que se hayan animado a hacerlo. un aplauso a todos los participantes antes de dar a conocer el nombre como reconocimiento a todos los que han participado les vamos a entregar un certificado de agradecimiento Dimena Maidalis Uy, perdón Gualco Gabo Alexis Alexis y Yanela Dominguez Rosario Libertina y Valentina Acuña Justina Cabral Samuel Cabral Samuel Moreno y Nicolás porque el apelleno es muy difícil para mí Wilson Felicitaciones y gracias Génova Mariano Génova por acá Felicitaciones y gracias por participar Rosco Florencia Rosco Florencia Jade, bueno porque no sé Tanto Barlargita así que lo tengo acá yo te lo voy a entregar pero después lo vamos a completar bien con apellido Vincer Francisco así que vos sos Jade Jade que te vaya te lo vamos a completar acá si me vas a decir tiene el apellido por Ricola Zulema gracias a vos Brisa y Jasmín Brisa y Jasmín que venga Jasmín también no sé no sé porque un besito a las dos Banshai Alejandro Paco y nos quedaron dos de Morán Florencia y Costilla Pérez Fernanda que avisaron que no podían venir bueno y ahora ¿decimos o no decimos? están faltan los redoblantes que me quedó en el tintero yo realmente todos estamos muy muy contentos porque las presentaciones que hemos leído del porqué de de la representación de lo que ustedes dibujaron realmente a mí y al equipo directivo y a todos los que vimos nos llenó de orgullo porque quiere decir que lo que en CEMP se propone llega a la comunidad así que bueno muchísimas gracias por todo lo que escribieron y por todo lo que se hicieron nuevamente buen aplauso empezamos por el tercero yo no veo no veo no veo a ver ¿Josana? la otra que no tiene puesto porque la otra no lo ponemos no 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 para para porque como se desarmó todo para leer no quiero que vean del otro lado y se me está complicando estamos complicadísima porque se salió el papelito acá adentro está ahí está acá dice acá dice acá dice acá dice Susana ¿qué sería? ¿entre el tercer lugar? el tercer lugar Zulema Beatriz o Rijola que si quieren les leemos también la presentación de este lado o que lo lee a ella le gustó ser alegante no tengo ojos no arriba tenés uno dale si si vete dale y traga entonces yo no estoy en ningún lugar que eso bueno ahí en el logo se ve una figura que representa una persona pero no es que significa ni género ni edad en color verde porque con él se refleja lo natural y la vida los círculos en forma de movimientos giratorios porque eso es el deporte o actividad que es unir y venir de aprendizaje un volver a empezar contiguos los colores que están en él el círculo es el silencio y el amarillo y el rojo los elegí porque el cielo y el sol son los representantes de la vida cotidiana la de todos los días y el rojo porque es el amor y la pasión que se dispone a cada actividad con algunos elementos como la pelota o el patín representando el deporte que es el objetivo eso por eso pero vuelvo a recalcar lo que dijo ella yo me base en que el centro es un contenedor es pura familia lo tenemos como pura familia por eso donde contenemos a la comunidad a la comunidad el segundo lugar y estaríamos en un problemita porque mezclamos las la miro a hacer la inspectora para que después una marrete porque ustedes la rentan a la señorita y la marrete yo el segundo lugar es el de Brisa y el de Jazmín Vargas la señora que venía mostrando mostrarnos cual era venía señaló ¿cuándo Brisa? ¿Bisa? 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 Tiene que leer Brisa Sí, pero paraste que mezclamos los... Bueno, no pasó nada mezclamos la fundamentación que estaba muy linda también ¿Me encontraste, Manny? Estoy revolviendo todos los jóvenes Estoy haciendo lo posible por encontrar Pasan las mejores familias ¿Decimos el primero? Bueno, mañana y mañana al primero lo señalo y el participante que se pare ¿Vale? Bueno ¿Les gustó la idea? Sí Sí ¿Sí o no? Sí ¿Y si decís el dibujo es que el representante lo separe? Por eso En la parte superior encontramos distintos elementos que representan la variada oferta educativa deportes, actividades, juegos que el CES ofrece a la comunidad una oferta educativa que se adecua a la particularidad propia de nuestro pueblo pero siempre respetando la diversidad y las necesidades de los destinatarios Las siluetas muestran como el CES propicia la realización de actividades deportivas y recreativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos de ambos sexos Estas actividades aportan al desarrollo integral y armónico de todos los alumnos ayudando en la construcción de su identidad ya que impactan en su corporeidad capacidades cognitivas, emocionales, motrices, expresivas y relacionales son realizadas en los tiempos de ocio y por propio interés propiciando el benestar físico, mental y emocional Muy bien A partir de ahora el logo ganador vas a ser del CES donde va a estar representado en certificados, en cartas, en notas vas a ser nuestro Así que a él o la ganadora les damos las gracias infinitas Y qué importante Lo que vamos a hacer en el gimnasio con el logo Y la idea es pedir permiso porque tenemos que pedir permiso en el socio muscular y una vez que nos concedan ese permiso vamos a pintar el logo en la parte donde está el escudo del partido de Pellegrini Ahí va a estar reflejado el logo Señora Secretaria, ¿lo señalamos las dos? Para que no den cuenta Dale, ¿deo? ¿deo? ¿listo? ¡A la hora de las tres! Date vuelta Gastoncito Facu El logo surge la necesidad de un símbolo representativo para la institución educativa CEC número 41 de Pellegrini En el mismo se representa la unión del deporte con las personas El color verde representa la naturaleza y el cuidado de la salud a través del deporte El rojo representa la pasión por el deporte y la competencia sana El amarillo representa la energía puesta en la práctica del deporte El celeste representa la constancia y confianza en la práctica deportiva La antorcha de fuego representa la unión de todas las disciplinas deportivas Los laureles son símbolo de victoria y triunfo La figura humana representa al deportista desempeñando un juego limpio En el centro del lobo dentro del engranaje la sigla de la institución que roba en las condiciones mencionadas anteriormente También se representa el número de la institución y la localidad donde se encuentra La modificación que le vamos a hacer es ensanchar un poquito el Pellegrini para que se note Y el 41 Y el 41 Como para que a primera vista impacte y se pueda leer Porque por ahí es como que si bien está muy bien pero como que no se lee claramente Entonces remarcándolo consideraban por ahí los que entienden un poquito más que iba a poder ser mejor ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Les gustó el logo? ¿Se elegido? Está bien Me encantó porque todos tienen el mismo pensamiento El rojo por la pasión, el rojo por la salud Buenísimo Y ahora la parte más importante señora presidenta Bueno, ahora pasamos a despedirlo, muchas gracias por estar Llegó la parte importante que se la vamos a dejar a cargo de la Comisión Cooperativa Presidenta de la Comisión Cooperativa ¿No quiere hablar? ¿Necesitas la pisera Susana? No, está dicho, creo que traje la pisera para ponerle a nombre de los nombres de papá La plata está, ¿no? No sé si hay fondo Un chique hay Un chique hay Ahora, ¿vieron que nosotros mirábamos una evaluación? ¿Qué ven en común de todos? Hay cosas en común Sí, decíme lo de quién Mío, colores Sí, colores Sí, colores Sí, colores No quiere salir No, no, no Sí, sí Verde es Verde es Por acompañar siempre al CED Por apoyarnos en todos los emprendimientos que hacemos Y ojalá que la próxima vez que los necesitemos vuelvan a estar como en esta vez Sí Y estamos felices de que tenemos LOBO Y a seguir trabajando Sí Bueno Gracias ¿No está para Vanessa también? Van a ir a la mente a trabajar Vení a los algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se pongo? ¿Me sirve a la mesa? Yo le hice No lo juro ¿Qué es lo que voy a decir yo? Ahí está Muchas gracias Gracias Gracias